Muy buena gente A ver, vamos a probar el audio ¿A qué tal? Muy buena gente Vale, parece ser que sí Pues muy buenas, bienvenidos a Blue Zengy Central Games Estamos con Dragon Age Origins Sí, 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 sí Con el Origins Un juego de Xbox 360 Y como podéis ver abajo en el centro En la parte de abajo Donde pone Viewer 2009 Electronic Arts Sí, un juego que tiene 15 años El origen de todo ¿Por qué estoy jugando ya al Dragon Age Origins? Ahora, 15 años después Bueno, porque Hace poco nos enseñaron Un gameplay del nuevo Dragon Age The Bellingward O The Bailward Perdón, The Bailward ¿Vale? Es un juego que en principio Tiene que salir este año Aunque no tiene fecha Yo tengo mi opinión Sobre eso Yo creo que se va a retrasar Y no saldrá hasta el año que viene Pero bueno No quiero empezar el vídeo Siendo tan pesimista ¿Vale? Pero en principio Tiene que salir este año Esa es la teoría La teoría que salga este año 2024 Bueno, ha habido cierta controversia Con el juego Incluso yo Dejé un mensaje Corto Pero muy escueto En la pestaña de comunidad Diciendo ¿Qué han hecho con Dragon Age? Que me devuelvan mi Dragon Age ¿Vale? Está claro que con ese mensaje Yo y mucha gente Y mucha gente Quedemos un poco decepcionados Es que se dispara el audio Quedemos un poco decepcionados Con lo que nos enseñaron Bien Recapacitar En frío Está muy bien ¿Rectificar? ¿Rectificar? No La primera impresión que tuve Sobre el vídeo No me la va a hacer cambiar nadie Yo tengo mi propia opinión Como todo el mundo tiene la suya No tiene por qué coincidir Lo primero que nos enseñaron No fue gameplay Fue un vídeo Más o menos Ya dio un poco de bajón a ese vídeo Era una especie de CGI Donde nos enseñaron Algunos personajes de la saga conocidos Pero El apartado gráfico O técnico Ya se veía Que había un cambio Bastante notable Que se veía Nada más empezar Y es ese estilo Cartoon Estilo Fortnite Que lo está diciendo Mucha gente En el que Bueno No es significativo De nada Pero sí que ya Intuyes Que va a haber algo Que no va a cuadrar mucho El juego El juego A pesar de que tiene ciertos toques De humor Muy de vez en cuando Muy de vez en cuando No es un juego Enfocado O Que su premisa Sea el humor Sino Al contrario Es un juego Bastante Serio No podemos decir que es realista Porque no lo es Pero sí que Huye Por ejemplo Vamos a compararlo con Fable Fable sí que tiene Ese tono sarcástico De humor Incluso el nuevo Más o menos Vamos por donde Vamos viendo por donde Van los tiros Y luego enseñaron En el otro día Hace pocos días El gameplay Donde Se confirmaba Que efectivamente Nos vamos a encontrar Con otro estilo De juego Esa es la primera impresión Pero luego Como digo En frío Pensando Quizás Quizás Hubo un error De presentación No sé si fue Por Bioware O fue por Electronic Arts O por quien fue Pero quizás Se equivocaron Al enseñarnos Lo que nos querían enseñar Lo primero Que entra por los ojos Evidentemente Sobre todo En los tiempos Que corren Es el apartado técnico Los que nos hemos comprado Consolas De la actual generación Xbox Series X O S O la Play 5 O incluso Hemos renovado A nuestro PC Evidentemente Queremos 60 FPS O 120 O 240 Y que todo vaya a 4K Y que se vea Espectacular De la De la leche Todos queremos eso Pero claro Eso quizás No es lo más importante Lo más importante Es que el juego Te guste Sea de tu agrado Y que sea divertido Algunos tenemos prioridades Quizás Lo más importante Es la jugabilidad Y luego Que funcione bien Que esa es otra Premisa que hay que sumar Hoy en día Porque hay muchos juegos Que no funcionan bien Partiendo de ahí El error que hubo De presentación En mi opinión Es que nos enseñaron El principio del juego Es decir Nos enseñaron el prólogo Lo que ello conlleva Comporta A que nuestro personaje Ni siquiera había aprendido Ninguna habilidad Tenía una sola Estaba a nivel 1 Entonces Es muy difícil Enseñar Todo lo que puede proponer El juego En un vídeo En el que acabas De empezar Yo creo que ahí fue El error El error De presentación Al mundo Una saga Además Que tiene muchos fans Fue un error Un error bastante Además bastante grave En mi opinión Porque Teniendo en cuenta Como está Bioware En el que está Entre las cuerdas Ni más ni menos Necesita que este Dragon Age triunfe Por lo tanto Alguien se jugó el pan Alguien se jugó No sé quién Insisto Pero alguien se jugó el pan Los más acérrimos fans De la saga Yo me considero Uno de ellos A pesar de que Tampoco soy un enfermo Es decir A mí si no sacan Un Dragon Age este año Voy a dormir igual De tranquilo Mi vida continuará Igual Y no voy a perder La cabeza No va a pasar Absolutamente nada Me espero Y ya está Pero sí Me gusta jugar Me gusta la saga Me gusta la IP He jugado a todos Los tengo todos De hecho El 1 El 2 El Inquisition En fin No esperábamos Que ver A un tío A un personaje Con una espada O unas dagas Metiendo hostias Como si fuera David McCray Lo último que esperas Del Dragon Age Es eso No nos enseñaron Por ejemplo La parte táctica Si es que la tiene Una parte táctica Donde tú puedes dar Órdenes O escoger una habilidad Para los compañeros Tampoco sabemos Si se puede cambiar De personaje Es decir Si controlamos Solamente al que nos hemos creado O podemos cambiar De personaje No nos lo enseñaron Al menos yo no lo sé Desde luego Pero no nos lo enseñaron No nos enseñaron El equipamiento Cómo funciona El equipamiento Bueno cómo funciona A ver cómo funciona El equipamiento No hay ningún misterio Te equipas lo que mejor De atributos Estadísticas Td Y ya está Hasta ahí llegamos todos Pero hombre Hubiera estado bien El sistema de subir De nivel Cómo funciona Hay que subirlo Individualmente A cada personaje Es automático Yo creo que se dejaron Muchas cosas por enseñar Por tanto Por tanto Vamos a esperar Vamos a ser pacientes Y a ver si rectifican Y hacen las cosas Como Dios manda Y nos enseñan Un gameplay O en el mejor de los casos Nos ponen una demo Y entonces Lo podemos probar Por nosotros mismos Pero la primera impresión Es bastante decepcionante Por mi parte La primera impresión ¿Por qué? Porque a mí no me vas a vender Un juego por enseñarme Graficazos Porque si algo tiene El nuevo Dragon Age Son graficazos Esto creo que nadie Lo puede negar Lo vimos todos Pero insisto El juego se lo vas a vender A un tipo de gente Que busca lo que busca A mí desde luego No me lo vais a vender De esta manera Podéis enseñarme Un modelado perfecto Que parece real Que lo confundes Con la realidad Podéis enseñarme Las mejores texturas Del mundo a 4K Podéis enseñarme La iluminación Volumétrica Con polvo Copos de nieve Muy bonito Precioso Todo lo que vosotros queráis Pero no me lo vais a vender No me lo vais a vender ¿Vale? Tenéis que enseñarme Cómo es el juego No cómo se ve Cómo se ve Pues lo iremos viendo Lo iremos viendo Necesitamos saber Cómo se juega Cómo se da el juego Dentro de este globo Que se ha ido hinchando En el que está Una parte de gente En el que ha quedado Excepcionada Con lo que han enseñado Una parte En el que Lo defienden A capa y espada Defendiendo lo indefendible Porque han visto Lo mismo que nosotros Por tanto Os estáis montando Una película De será así Será así No, no lo sabéis Cómo será No lo sabéis Vosotros os imagináis Que será así Pero no lo sabes ¿Vale? Vamos a segundo escalón Vamos a subir Un escalón No sé si recordaréis Muchos lo recordaréis Un juego Que se llama Ansem Ansem ¿Vale? Juego de electrónicas Y de B.O.V Antes de salir Ansem No sé si fue En un E3 Nos enseñaron Un gameplay De Ansem En el que Subimos al cielo Todos subimos al cielo Nunca habíamos visto Nada igual Eso era El techo gráfico De la historia De los videojuegos Eso Era increíble No podía ser Que viéramos eso Y luego llegó La realidad ¿Vale? ¿Por qué comento esto? Vamos a cogernos Todo lo que enseña Con pinzas ¿Vale? Porque Hay un deporte Un nuevo deporte Un nuevo deporte Olímpico Que es Tira mierda A Ubisoft ¿Vale? Ese es el nuevo deporte Olímpico Que hay ahora Es tira mierda Ubisoft Porque Ubisoft Lo hace todo mal Todo Haga lo que haga Lo hace mal Haga lo que haga Da igual Si pones un personaje femenino Está mal Si lo pones masculino Está mal Si lo pones negro Está mal Si la historia es muy larga Está mal Si pones muchos iconos En pantalla Está mal Si el mapa es muy grande Está mal Si es pequeño Está mal Si todo está mal Todo Absolutamente Todo está mal Y además son los mentirosos Porque nos enseñaron El division Y el wise dog Y luego la realidad Fue otra Bueno Pues aquí cabe decir Que Ubisoft No es la única Que hace todas las cosas mal ¿Vale? Hay otras empresas Que también hacen las cosas mal ¿De acuerdo? Así que Yo solo digo Que mucho cuidadín Con tragarnos Lo que Quieren que nos traguemos Que luego la hostia Es más grande ¿Vale? Con eso no estoy diciendo Que evidentemente Va a tener un downgrade Pues yo no lo sé Si lo va a tener No tengo ni puta idea No lo sé si lo va a tener Pero sí Que no me sorprendería Que lo tuviera ¿Por qué? Porque ya lo han hecho Ya lo hicieron Por tanto ¿Por qué no lo van a volver a repetir? ¿Vale? Pero insisto Eso es lo de menos Ese no sería El problema grave El problema grave es Que ahora Dentro de cuatro días Nos saquen un vídeo Donde no enseñen nada Y nos digan Coming soon El 4 de diciembre Me estoy inventando la fecha ¿Vale? El 4 de noviembre Perdón El 4 de noviembre Ya está Y ya no vemos nada más Hombre Si ya te has cubierto De gloria Con la presentación Ya sería El acabose ¿De acuerdo? Creo que Deben enseñarnos más Tenemos El derecho La necesidad De saber Cómo va a ser el juego Estoy convencido Que lo vamos a saber Evidentemente Sería muy raro Que lanzaran un juego Sin que nos explicaran nada Y nos hayan enseñado La decepción De gameplay Que nos enseñaron Repito Opinión personal Para mí es una decepción Y sorprender No me sorprendió nada Tampoco vi nada Que no haya visto antes Y está muy lejos De lo que es un Dragon Age Y mucha gente dirá Este tío es muy listo Muy inteligente No, no lo soy No lo soy Porque además Los que me conocéis Sabéis que tengo muy mala memoria Y a pesar De poder jugar al Dragon Age Origins A pesar de jugar al Dragon Age 2 A pesar de poder jugar Al Dragon Age Inquisition Mi memoria es la que Ya sabéis que me olvido Mucho de las cosas Me olvido de lo que cené ayer Imaginad Un juego de hace 15 años Eso no significa Que no lo jugara Igual que el Inquisition El Inquisition Hace poco lo estuve jugando Pero si ahora me preguntáis ¿Dónde están todos los dragones? Porque los he matado Todos los dragones Del Inquisition Pero si me preguntáis ¿Dónde está la ubicación? Soy incapaz de deciroslo Soy incapaz Porque es que no me acuerdo ¿De acuerdo? No me acuerdo ¿De acuerdo? Pues que mejor que irnos Al origen ¿Por qué la gente está decepcionada? ¿Por qué los fans de Dragon Age Están decepcionados? ¿Pero qué tiene el Dragon Age De especial? ¿Pero por qué la gente Está decepcionada Con esos graficazos Que tiene Lo que nos han enseñado? ¿Qué es lo que hace tan especial? Pues nos tenemos que ir aquí A donde estamos Al origen Esto Es Dragon Age Origins El juego Que enamoró A la gente El juego que hizo Que la gente se enganchara Especialmente La gente de PC Que era evidentemente La mejor versión Hay que ponerse en contexto De todo esto Hay que ponerse en contexto Era el año 2009 Las cosas eran muy diferentes A las de ahora Entonces Yo sí creo Porque me lo creo Sí había Un cierto amor Hacia los videojuegos No estoy diciendo Que antes lo hicieran Por amor Cuidadín No estoy diciendo Que lo hicieran Por el amor A la gracia Lo hacían para ganar dinero Igual que lo hacen ahora Solo que antes No tenían la posibilidad De tangarnos Como nos tangan ahora Es así Ni más ni menos Porque si antes No se hubieran podido tangarnos Se hubieran tangado Pero sí es cierto Que estamos hablando De una época Donde había mucho más mimo Era mucho más difícil Sacar un juego roto Porque parece ser Que había mejores controles De calidad Antes de lanzar un juego En definitiva Era todo mucho más mirado Entre otras cosas Porque a pesar De que estáis viendo En la pestaña Aquí Descarga de contenido Tened en cuenta Que era Este Dragon Age Origins No el primero Por supuesto Pero fue de los primeros juegos Relativamente En Obtener contenido De descarga digital Esto no era habitual antes No era tan habitual Estamos hablando Estamos hablando De una época Donde No sé si lo recordaréis Los más viejunos Había El online gratuito Que podías jugar online Gratuitamente Sí, lo vuelvo a repetir Aunque no os lo creáis Se podía jugar en consola Online Gratuitamente Y luego estaba el gold Y luego estaba el gold Que jugabas con servidores Dedicados Previo pago Ese era de pago Pero jugabas con servidores Dedicados Había mucha diferencia Pero jugar online Pero jugar online Tú podías jugar Gratuitamente No era una época Donde Por tanto Se recibía Mucho contenido En forma de expansión Si había una expansión A ti te vendían Una expansión Se llamaban expansiones Y ya está No era tan habitual Nos estamos enfocando En esa época Esa época Bioware Tampoco era La Bioware de ahora La Bioware de ahora No tiene nada Pero nada Absolutamente Nada Que ver Con la Bioware de antes Nada Se ha ido Todo el mundo Bueno se ha ido Han cambiado ¿Vale? Se han ido Se fueron todos Y entró gente nueva La Bioware de antes No era ni muchísimo Menos la de ahora La Bioware de antes Estamos hablando De juegos como Cotor Estamos hablando De Jade Empire Un juego para la primera Xbox Estamos hablando De Dragon Age Origins Estamos hablando Del Mass Effect En definitiva Me dejo Me dejo alguno En definitiva Estamos hablando De una empresa Una compañía Que juego Que sacaba Juego que era Una obra maestra Era una maravilla Y como Bioware Había muchas más Que ya Por desgracia Ya no son Quien no conoce O quien no conocía A la Rare De antes ¿Vale? Y la de ahora ¿Vale? Son la noche Y la mañana Si podéis venderme El Sage of Thieves Este de piratas Todo lo que vosotros queráis Todo lo que vosotros queráis Será un juegazo No lo sé No tengo ni puta idea Porque no lo he jugado nunca Ni lo voy a jugar No tengo ni idea Estoy convencido Que es un buen juego Pero No me vais a vender La burra ¿Vale? Que no existe La Rare De antes Punto Pelota No me vais a convencer Bueno pues ¿Por qué me he animado A hacer este vídeo? No estoy haciendo este vídeo Para dar lecciones A nadie Porque apenas Recuerdo nada Pero sí Sé que el juego Es bastante diferente Nos vamos a poner a jugar Un rato Para que veáis Qué es lo que enamoró Entonces a la gente Y cómo era El sistema de juego O el sistema de combate Antes Que tampoco es que vayamos A ver aquí ahora La octava maravilla Porque evidentemente El juego tenía Posiblemente Cosas mejorables ¿Cómo no? Todos los juegos Tienen cosas mejorables Y este Dragon Age Origins Por supuesto también Para empezar Los controles son muy diferentes En PC Es mucho más práctico Jugar a este juego Pero se deja jugar En consola también ¿Vale? Tiene una serie de submenús En los que Lo vamos a utilizar Con los gatillos Que por cierto Son muy parecidos A los controles Del Dragon Age 2 Y al Dragon Age Inquisition Hay muchas cosas De hecho que son iguales Así que Le vamos a dar Nueva partida Vamos a ver Lo de personalizar El personaje Y vamos a ver Una de las cosas también Esto se me olvidaba Vamos a ver Una de las cosas Y además la vamos a ver Ahora cuando empecemos De las cosas Que se ha criticado Que no se ha enseñado En esta presentación De gameplay Del nuevo Dragon Age Y es que Si, si lo he comentado antes Podemos cambiar De personaje Nosotros podemos cambiar Cuando vamos en grupo Podemos elegir El personaje Que queremos controlar Y utilizarlo para atacar ¿Vale? Y utilizar sus habilidades Nosotros tenemos que elegir Los rasgos Y las habilidades De cada personaje Individualmente ¿Vale? Y luego si queremos En combate Lo podemos utilizar El que queramos No tiene por qué ser Nuestro personaje personalizado Esto tampoco se vio En la presentación Solo se controlaba Al Pink Floyd Que atacaba Como el Devil Mc Cry Como el Nero ¿No? No se llama Nero Es que no me gusta A mí el Devil Mc Cry Se llama Nero ¿No? Pues parecía Nero Metiendo hostias No nos enseñaron nada más ¿Se puede cambiar? ¿Puedo cambiar de personaje? Y mucho cuidado Cogedlo con pistas Yo no estoy diciendo Que el juego Sea una mierda O vaya a ser una mierda Porque no puedo cambiar De personaje No Estoy diciendo Que ni siquiera Nos enseñaron eso Pero ¿Nos lo vais a enseñar? ¿Se puede? ¿No se puede? Decidlo No se puede Ya está Sabemos que vamos a controlar A nuestro personaje personalizado Ya está Pero eso no lo hacen Ni mejor ni peor Habrá que ver Cómo será el juego Una pérdida Y ha riquitado La chantry Nos enseña Que es el hubris De los hombres Que trajeron La darkspawn A nuestro mundo Los magos Havieron pensado Usurpar el cielo Pero en vez Lo destruyeron ¡Suscríbete! 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 por su propia corrupción. Se regresaron como monstruos, los primeros de los Darksmenes. Se convirtieron en la tierra, sincronizados y sincronizados. Los reinos fueron los primeros de caer, y desde los rostros, los Darkspawn se volvió a nosotros de nuevo y de nuevo, hasta que finalmente llegamos a la annihilación. Los Darksmenes se volvieron. Hasta que los Darksmenes se volvieron. Los Darksmenes se volvieron. Los hombres y mujeres de cada clase, los guerrilleros y los magos, los barbaros y los rey. Los Darksmenes se sacrificaron todo para la luz de la escala de la escala, y se prevale. Los Darksmenes se convirtieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Veis ahora cuando os he dicho ese primer tráiler que nos enseñaron con ese estilo cartoon, medio cachondeo, porque hay una escena así medio humorística? Bien, pues comparadlo con lo que acabáis de ver, gente. Comparadlo. Es mejor, no es que sea mejor, es que se conoció así el juego. Cruel, muy cruel, ya lo habéis visto. Mucha sangre. Fijaos, de hecho, os habéis dado cuenta, evidentemente, el apartado gráfico. El apartado gráfico tiene 15 años, está pensado para una consola como era Xbox 360. Empecemos por ahí. El que busque graficazos, que deje de ver el vídeo, porque no los va a ver. Por cierto, ya que digo eso, cabe decir que lo estoy jugando en Xbox Series X, que tiene FPS Boost y HDR automático. Por tanto, unas pocas mejoras si tiene el juego. Bueno, os habéis fijado cómo se salpica la sangre y se ven a los personajes llenos de sangre. Hemos visto cómo mataban a las mujeres incluso por la espalda. Hemos visto cómo colgaban a los granjeros, a los civiles, en un árbol. Es decir, es un juego cruel. Nos están enseñando lo cruel que es todo. Nos ha hablado del hacedor, es importante. Claro, esto choca mucho con lo que nos quisieron vender. Ya en la paleta de colores creo que ya decía mucho. Ya simplemente con el color decías, hostia, no sé yo, si van bien por ahí. En fin, cada uno que piense lo que quiera. Insisto, esto no es un vídeo para dar lecciones a nadie, ni os voy a decir, ¿veis esto? Esto es mejor, esto... No, vamos a jugar. Y cada uno luego que piense lo que quiere. Evidentemente, claro, nos estamos centrando en el origen del juego. El origen del juego hace 15 años de esto. Hay cosas como, por ejemplo, las animaciones. Es que es imposible que las animaciones sean como las de ahora. Es imposible, gente. No podían las consolas con eso. No podían hacer nieblas volumétricas. No podían hacer muchas cosas. ¿De acuerdo? Aquí vamos a personalizar nuestro personaje. Puede ser hombre o mujer. Vamos a coger mujer mismo por poner. Clase, voy a escoger... Mira, voy a escoger un elfo. Una elfa. Y voy a coger una pícara. Tenemos pícara, tenemos mago, tenemos guerrero. Vamos a coger una pícara, como digo. Elfo Dalishano. Por supuesto, cabe decir que es un juego que tiene mucho texto también. Por supuesto. Tiene un fondo narrativo muy bestia. Y personajes muy, muy, muy carismáticos. Esto también ha dado que hablar con el famoso Silas. Bueno, en fin. Elfo Dalishano. Orgulloso de tu papel como miembro de los pocos elfos auténticos. Siempre has asumido que pasarías toda tu vida con la tribu. Hasta que, por casualidad, tu tribu encontró una reliquia del pasado de los tuyos. Y ahora corres el riesgo de alejarte de todo lo que has conocido. Y luego tenemos el elfo urbano. Diferencias. Pues es el trasfondo. Creo que es indiferente. Que yo... Así que voy a ver. Venga. Apariencia y voz. Vale, estos son los predefinidos. Lo vamos a hacer predefinido. Lo vamos a perder mucho tiempo aquí, gente. La vamos a... Mira, la vamos a coger a ella. Mira, morenita, para tocar los huevos a la gente. Y vamos a darle juego rápido. ¿Dificultad? Tenemos fácil, normal y difícil. Y pesadilla. El de pesadilla no me acordaba. Pues venga, normal. Denerim, la ciudad más grande y capital de Ferelden. Hace mucho tiempo, los elfos vivieron como esclavos a los humanos. Y aunque se han sido libres durante muchas generaciones ahora, son mucho de los iguales. Aquí vivieron en una comunidad de la muñeca, conocida como la alienación, trabajando como servidores y trabajadores cuando se pueden. No, 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 no. Este es el único mundo que nunca has conocido. Hasta ahora. Cuidado, cousin. ¿Por qué aún estás en la cama? Es tu gran día. Bien, estaba esperando que se callaran. Dragon Age Origins es un juego en el que, dependiendo de la clase que elijas y el trasfondo que elijas, tiene un comienzo diferente. El juego nunca empieza de la misma manera. Nunca. ¿Vale? Elijas una clase, un trasfondo, empiezas de manera diferente. Me acabo de dar cuenta ahora mismo, de hecho, que he escogido una elfa y un trasfondo. No sé si ese trasfondo es tan importante. Es posible. Pero me he dado cuenta de que me he hecho una pícara y yo en otra partida también me he hecho una pícara, pero humana. Y es totalmente diferente. No tiene nada que ver. Es más, esto que está ocurriendo, no lo había visto. No lo he visto. ¿Vale? Que es que tampoco he podido jugar con todas las clases. No pude en su momento. No lo sé. De hecho, la primera partida elegí un guerrero cuando salió el juego. Hace 15 años, gente. ¿Vale? Y hace un rato he estado jugando con una pícara humana. Y el comienzo es totalmente diferente, como digo. ¿De acuerdo? Empecemos por ahí. Esto es importante también. El trasfondo de la partida tiene mucho que ver dependiendo de lo que elijamos. Venga. Ah, un ratito más. ¿Eh? ¿Qué? ¿Me he quedado dormida? Ay. ¿Qué? ¿Por qué estás en mi cuarto, Xiana? Venga, vamos a decirle... ¿Eh? ¿Qué? ¿Me he quedado dormida? Estivalia, la voz de alguien a jugar por tu aliento hoy está permitido emborracharse... Hostia. La he llamado borracha... ¿Cómo? ¿Cómo? Me ha llamado idiota, lo llevo a saber le he llamado borracha. Es el día de mi boda, ojo, ¿eh? Ya, entonces supongo que ya no tengo escapatoria. ¿En serio? Genial, aguantate mejor. No me gusta la idea de un matrimonio concertado. ¿Y eso quiere decir que te voy a casarme ya? No estoy preparada. Mira, le voy a decir esto. Yo no me siento así y como se siente Sori, quizás debería casarse tú. Mira, le voy a decir esto por borde. Bueno, ahí ven. Venga. Pensa que empieza el juego. Como veis, se puede mover la cámara. Va a 60 FPS. Es posible que pueda tener algún fallito. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos los controles de la consola. Estos son nuestras habilidades, lo que estáis viendo abajo a la derecha. Vale. Son accesos rápidos, ¿vale? Pero nosotros tenemos un menú mucho más completo que es apretando el gatillo izquierdo. Vale, aquí tenemos todo. El inventario avanzado que aquí es, por ejemplo, podemos cambiar el armamento. Esto es importante, ya lo veréis. Luego lo veremos mejor. Tenemos los talentos. Ahora tenemos poca cosa, evidentemente. Esto básicamente es un buen ejemplo de lo que hicieron enseñándonos el nuevo Dragon Age. Nos enseñaron esto. Empezar el juego y os enseño los talentos, las habilidades que tengo. ¿Qué tengo? Una mierda. Pues esto es lo que hicieron, gente. Esto es lo que hicieron. Esto debería estar lleno de habilidades, de talentos. Solo tengo esto. Pues esto es lo que hicieron ellos. Tampoco estoy diciendo que nos destripen el juego. No creo que sea tampoco para querer destripar nada, ¿no? Pero, hombre, al menos enséñame tres habilidades. Digo yo, ¿no? Hubiéramos visto más capacidad del juego, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Luego tenemos actitudes mantenidas. Esto ni me acuerdo qué es. Las actitudes mantenidas proporcionan un beneficio constante cuando están activas. Para mantenerlas necesitas invertir una parte de tu maná o vigor, ¿vale? No me acuerdo, sinceramente. Esto es curación, curación rápida. Esto es para hacer venenos, trampas, etc. Y esto son las pociones, ¿vale? De momento tenemos tres, cada plasma es curativa menor. Y luego, tenemos el gatillo derecho que si lo apretamos, fijaos, es para, si tenemos más de tres talentos y habilidades, pues apretando el gatillo derecho las tenemos aquí. Entonces, apretando el derecho, la X, la Y, la B, pues utilizaremos el talento o la habilidad que tengamos asignada aquí, ni más ni menos. No tiene más misterio. Bueno, hay más cosas. Aquí tenemos cada plasma curativa, trampa de grasa pequeña y traje de boda. Tened en cuenta una cosa, los pícaros son los únicos personajes en Dragon Age Origins que pueden abrir puertas cerradas. ¿De acuerdo? Tenedlo en cuenta a la hora de elegir vuestra clase. Y a mi padre, bueno, ¿qué hago? Jiménez, ¿por qué hoy? ¿Solo porque mi proponimiento se haya adelantado? ¿Podríamos hablar de compromiso? Mira, le voy a decir esto. No sé por qué lo diré, tío. ¿Por qué no puedo elegir con Jiménez? Acaso sí, mira. Bueno, ahí están las cosas, supongo que estoy preparada. Pagas un adote por mi prometido. Es que no quiero casarme. A pesar de todos los esfuerzos, bueno, hablan en el prometido. ¿A quién ha encontrado el anciano para él? Y yo tengo que casarme con que tú digas, genial. Hablan en... No, no, no. No. Venga, no te preocupes, se lo saldrá bien. No quiero alargarlo mucho tampoco. De todo modo está... Hombre, sí, supongo que tú no me lo has dicho nada, más tarde, más tarde, más tarde se enterará. Acá veo con esto. Vale. Me imagino que no tardará mucho en enseñarnos el tema de equipamiento, ¿vale? Y ahora iremos recogiendo cosas. A partir de aquí no lo voy a alargar, es decir, en las conversaciones voy a ir a saco, ¿vale? Os he enseñado esto para que lo vierais. Tiene muchas posibilidades, ya la habéis visto, hay que tomar decisiones, evidentemente, pero yo voy a ir a lo rápido, ¿vale? Porque quiero que veáis el gameplay, o sea, el combate, cómo es, las decisiones que tenemos que tomar en los combates, utilizar los talentos, utilizar las habilidades, el distinto equipamiento, cómo cambiar de armas, ¿de acuerdo? Que es, yo creo que es también una parte importante. No es lo más importante porque aquí hay muchas cosas a tener en cuenta, evidentemente, pero, vamos, el vídeo lo he hecho para eso. Una pena que en Twitch no me deje retransmitir a 60 porque os daríais cuenta realmente de lo bien que se mueve, ¿vale? Estoy retransmitiendo a 60, pero Twitch me lo recomienda a 30 por no tener capturadora, lo cual es una putada. Y si le perdonamos de dónde viene el juego, en qué consola corría y tal, bueno, podéis haceros una idea de que cuando salió en 2009 este juego, sin ser tampoco un top gráfico, entraba por los ojos, ¿vale? Estamos hablando, insisto, de 360, ¿vale? y de PlayStation 3, gente. ¿Vale? Bueno, si habéis fijado que hemos leído el letrero, nos han dado 50 de experiencia, esa es otra, ¿vale? Hay muchas cosas que te dan experiencia. Venga, vamos a ir a a Saco, ya os he dicho que vamos a ir, nos vamos a saltar muchas cosas, ¿vale? Lo suyo es que vayamos explorando también, pero aquí no hay mucho que explorar tampoco porque estoy viendo. No te pego, pues esto era bien. Joder. Estoy segura de que es buena chica. Un poco celoso se te ve, poco eso, ¿no? Venga, hay que volver para atrás. Se ha unido a nosotros, ¿no? Sí, quiere que le enseñemos a nuestro novio, ¿no? Vale, como veis, podemos hablar con los NPC, con la gente. No nos dejamos, ¿no? No nos dejamos, no nos dejamos. No nos dejamos. Es una fiesta, ¿no? Grab a whore y tengas un buen momento. Savor la lucha, chicos. Take this little elven wench aquí. So young and vulnerable. Touch me and I'll got you, you pig. Please, my lord. We're celebrating weddings here. Silence, worm. I don't know what you're thinking, but maybe we shouldn't get involved. Imagina que podemos combatir o no. F***. But let's try to be diplomatic, shall we? What's this? Another lovely one come to keep me company. Do you have any idea who I am? No eres nadie. Ojo. Patty. You have a lot of nerve, knife ears. This will go badly for you. Oh, I really messed up this time. It'll be all right. He won't tell anyone an elven woman took him down. I hope so. I should get cleaned up. Is everybody else all right? I think we're just shaken. What was that about? Looks like the Arl's son started drinking too early. Well, let's not let this ruin the day. This is Valora, my betrothed. Hmm. I hope you're going to accompany it. I hope you're going to be the new maker. I can't believe you sometimes. Yes, this is Nelloross, your betrothed. Do I really make such a poor first impression? I hope you're going to be a lot better. This is my bride-to-be? Your father never said you were so, so. Come on, cousin. We should let them get ready. We'll see you two in a bit. Don't disappear on us. Or we'll come find you. Don't look now, but we have another problem. Hmm? Hmm? What's up? What's up? Another human just walked in. Could be one of Vaughns or just a random troublemaker. Either way, we need to move him along before someone does something stupid. Vamos a hablar con él. Este es uno de los personajes más importantes de Dragon Age Origins. el que ha venido, el humano. Hurry up. Waiting around won't make it any easier. Good day. I understand. Congratulations. Are in order for your impending wedding. No, no voy a ser el borde con él. Hablemos del eminente paliza que vas a recibir. Hostia. Gracias, pero vete, por favor. Prefería evitar las situaciones incómodas. Tienes algo que hacer aquí, humano? Le voy a decir esto. What manner of unpleasantness might you be referring to? Perfect. Las relaciones con mi boda y sus posaderas, por favor. No, hombre, tío. Ahí está. Las relaciones con mi boda con mi bota. Mi boda no. Mi bota y sus posaderas. Hostia. Le voy a decir esta. Bien, tal vez podamos alcanzar un compromiso. Pero voy a pedir educadamente una vez más. En tal caso, que comience... No. Bien, tal vez podamos alcanzar un compromiso. Lo siento, lo tenía ella. ¿Y qué es un guardia gris? Es un gran orden de guerrillas, hijo. Decidido a proteger nuestro mundo de la Darkspawn. Pero mi pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué estás aquí, Duncan? Lo peor ha sucedido. Una blight ha comenzado. El rey Kaelan sube a los Grey Wardens a Ostagar para luchar a la Horda Darkspawn con sus armadas. Sí, escuché las noticias. Pero todavía esto es un momento muy difícil. Hay una casilla también. Así veo. Por todo lo que atendete a tus ceremonias. Mis preocupes pueden esperar hasta ahora. Muy bien. Chicos, traté a Duncan como mi invitado. Y por la Horda de la Horda tomate a tus lugares. Por favor, no me interrumpir más. Nos vamos a hablar más tarde. Muy bien, el Códice, no lo vamos a mirar todo esto, gente. Qué emoción, acabo por esto. Gracias, Valendrian. Ahora vamos a comenzar. En el nombre del creador que nos trae a este mundo, y en su nombre nos llamamos la lluvia, yo... Señor, esto es un sorprendimiento. Desculpe interrumpir, madre, pero... Estoy... estoy teniendo una partida. Y, uh, estamos en peligro de las mujeres. Señor, esto es un marido. Ha! Si quieres vestir a tus hijos y tener una partida, eso es tu negocio. Pero no piensas que esto es un marido. Ahora, estamos aquí para un buen momento, ¿no? ¿No, chicos? Ha, 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 ha. Just a good time with the ladies, that's all. Ha, 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 ha. No te preocupes. No te preocupes. No te dejo que ellos te llevara. Hmm... No te atreves a tocar el tema, también. Ha, ha, ha. Oh, este tiene espíritu. Oh, vamos a tener algo divertido. ¿Dónde estamos? Joder, tío Fijaos, eh Nos anda con chiquitas el juego Venga, tenemos que salir de aquí Venga, vamos a planar por aquí A ver qué encontramos Cerraduras y trampas Solo los pícaros pueden abrir las cerraduras O desarmar las trampas Más claro el agua Su actitud depende de su astucia y sus talentos No podemos ¿Vale? Un poco grande, eh Podéis ver la puerta Venga, vamos a probar esta No podemos Me he equivocado Vamos a hablar con ella La Xi'an Si veis alguna oportunidad de actuar, aprovechadla Hello, wenches We're your escorts To Lord Vaughn's little party Stay away from us You killed her I suppose that's what happens When you try teaching Whores some respect Now, you grab the little flower Cowering in the corner Horace and I'll take the homely bride You two I'm the last one She's the scrapper Don't worry We'll be perfect gentlemen Now you heard the captain Be a good little wench Or you'll end up like your friend there Sí, acércate Me voy a botar de viento That's a good girl Uh, hello Oh, look at this A little elfling With a stolen sword Oh, sword Ahora sí Ahora sí Presiona A para atacar a tu objetivo actual X, Y o B Y activan and el hechizo Movimiento especial asociado Abra el menú radial Para ver todas sus actitudes Vale, con el gatillo izquierdo LT Vale, cabe decir una cosa Para quien no haya jugado A Dragon Age Cuando atacas Que aquí nos está diciendo Que presionemos la A No hace falta que estéis presionando la A constantemente Como si no hubiera un mañana ¿Vale? Tac, 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 tac ¿Vale? Basta con apuntar al enemigo Que quieres atacar Y darle a la A Pero harás un ataque normal Evidentemente ¿Vale? Tenemos una espada Atacaremos con la espada ¿Vale? Si queremos utilizar las habilidades Pues hay que utilizar las habilidades O los talentos ¿Vale? Que los tenemos asignados a la X A la Y Y la curación a la B ¿De acuerdo? Luego tenemos lo del gatillo izquierdo Que es lo que nos está diciendo Vamos a hacerlo ¿Vale? Lo hemos visto antes Esto es curación ETC Las potis ¿Vale? Y más cosas que no las vamos a ver ahora Eh... Otra es cambiar de tipo de arma Que es lo que se nota al principio del vídeo Creo que la música está muy alta ¿Eh? Pociones Te permiten usar objetos curativos Y con curación rápida Usarás un objeto curativo más apropiado Vamos a dar a continuar Pero evidentemente No vamos a... Vamos a utilizar Pelea sucia Lo hemos aturdido ¿Veis? Yo no le estoy dando a la... ¿Vale? Ataca solo Porque lo tengo asociado ahí Vamos a volvernos invisibles Un poco el sigilo Vamos a meterle Bueno, tengo dos espadas Claro Bueno, lo habéis visto, ¿no? El sistema de combate es un tanto especial Si nosotros... Es que ha ido todo muy rápido Cuando apretamos el gatillo izquierdo Y abrimos el árbol de habilidades El inventario y todo eso La... La acción se pausa Se queda pausada Mientras nosotros tengamos paus... Apretar el gatillo ¿Vale? Tiene lógica Si nosotros estamos eligiendo Por ejemplo Cambiarnos de arma O tirar una trampa O algo Y no lo tenemos asociado Se tiene que pausar Porque no nos da tiempo Si nos están atacando Y nosotros tenemos el menú abierto Hombre Pues te van a atizar Entonces se pausa todo ¿Vale? Insisto Podemos cambiar de personaje ¿Vale? Cuando seamos más No sé si ahora lo vamos a ver Insisto Yo este comienzo No lo he visto Me imagino que pronto Seremos más Si no me equivoco También aquí conseguimos un perro Al menos Con la elfa humana Lo conseguías Quiero pensar que aquí también Luego podemos ver Como incluso Podemos escoger al perro Para atacar Al sabueso Lo podemos elegir Para atacar ¿Vale? Tienen sus propios talentos Venga Vamos a decirle esto Eso quizás Es una parte De lo que hemos hablado Al principio del vídeo ¿No? Esto es lo que no nos enseñaron O sea Lo que nos enseñaron es Un payaso ¿Vale? Un nero De Devil May Cry Metiendo hostias Apretando la X Todo el rato Y metiendo ahí Con el puñal Y atacando ¿Vale? Muy bien Pues no No es un dragoneis Un dragoneis es esto Lo que acabamos de ver Es esto No un tío Dando volteretas Y pegando puñaladas Porque no está container ¿Vale? Y no hemos visto nada Evidentemente Nos están enseñando Lo básico Esto nos han enseñado Para que nosotros veamos Cómo se combate Venga Vamos Cogeremos las armas Venga Daga Maza Cota de Maya Guanteles Botas Escudo Vale Vamos a entrar Al menú Que es con el Shelet Tenemos el mapa También Inventario Los objetos equipados Están resaltados En azul Usa L S para cambiar De categoría Y A para equipar Vale No tiene ningún misterio ¿Vale? Nos está diciendo Que esto es lo que Tenemos equipado Nos vamos a meter A pesar de que esto Seguramente es mejor Pero nos vamos a equipar Las dos dagas ¿Vale? Somos un pícaro Por tanto Aunque bueno Hostia Espada larga Llevaba En serio Vale No hemos conseguido Un arco ¿Vale? Podemos llevar arco Incluso A aprender habilidades De arquero Con ella ¿Vale? Nos lo está diciendo Abajo a la izquierda Cambiar grupo De armas Con el star Si nosotros le damos Al star Aquí tenemos El grupo de arma Dos ¿Vale? Podemos cambiar De arma Si queremos ir A distancia Con el arco Aquí podemos poner Otra cosa Que no tiene que ser Un arco Aquí podemos poner Una espada Por ejemplo Acabas de cambiar De grupo de armas Usa la pantalla Inventario Bla 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 ¿Vale? Insisto No tenemos arco Todavía Así que no tiene Sentido ninguno Nos han dado También Ropa Claro No me la puedo poner La cuota de maya Estos son curaciones Vale Bueno Como veis Vamos a ver Con soris Soris quizás Si ¿No? Vamos a poner Los guanteles Las botas La cuota Vale Y Fijaos que Él tiene Una ballesta Y una espada ¿No? No La espada No la tiene No Así que Vamos a meterle O al igual Si ¿Por qué no? Pues no puede Venga la maza Y el escudo ¿Vale? De momento Luego esto Lo cambiaremos ¿Vale? ¿Me ha salido aquí? Ah vale 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 Nada Nada No he dicho nada Venga Sigamos Anillo de hierro Vamos a mirar Vamos a mirar Anillo de hierro ¿Vale? Aquí tenemos el mapa Las misiones Y falta ver Lo de Lo de los talentos Y las habilidades No hemos subido de nivel Así que de momento Lo vamos a dejar Ya lo veremos luego ¿Vale? Esta es otra de las cosas Que digo Lo que he dicho Al principio del vídeo Que Estaría bien que nos lo mostraran Porque es que de esto No vimos absolutamente nada ¿Vale? Pero no No me voy a repetir No me voy a repetir El anillo El anillo ¿Dónde está? Aquí Un anillo de hierro negro Con forma de serpiente Que se muere en su propia cola Pero no me da Nada esto Voy a equipar Por si acaso Venga Hay más cosas Fijaos en la sangre Que se ha picado Venga Ha visto el grupo de doncellas elfas Se me puede Ya Cojo un arma condenado Brandy Experiencia Fijaos eh Nos dan experiencia Cada vez que descubrimos algo Cogemos algo ¿Vale? Venga Aquí hay parte que hay de una sala Mata rata Vítela en blanco ¿Quién eres? Hola Hola Estaba Es decir Va Diablo La he encontrado por ahí La he llevado a la armería Sigue jugando Y puede que viva ahí Venga Ahora lo vamos a ver ¿Veis? Apretamos el gatillo izquierdo Lo mantenemos Lo mantenemos apretado Y se pausa Nosotros aquí ahora podemos elegir ¿Vale? Lo que queramos ¿Vale? El inventario Esto era Cambiar de arma ¿Vale? Si quieren ponerme el arco Que no tengo De momento Los talentos ¿Vale? Lo tengo asociado En el acceso rápido ¿Vale? Apretando la X Actitudes mantenidas Esto no lo recuerdo Ciertamente El sigilo También lo tengo El acceso rápido Esto es curación No tengo que curarme Ahora mismo Venenos y trampas Colección de venenos No tengo Absolutamente nada Creo además Que hay que aprender La vida correspondiente Vamos a meterle A este Pelea sucia Lo aturdimos Vamos a ir metiéndole Espera Uno menos Metemos a este Con sigilo Hemos subido de nivel ¿Vale? Asociación de experiencia suficiente Para subir de nivel Para hacerle presión A Start Ah, la haremos Ah, que me obliga Coño Select Start No, Select Venga, pues vamos a verla ahora Subir de nivel Tenemos Puntos de atributos Tres ¿Vale? Nosotros somos Un pícaro Se te corta No me jodas Vaya jodiendo Macho En fin Ya veis lo que estaba diciendo Bueno, lo leéis aquí Luego tenemos esto Táticas de combate Pasivo Es una pasiva El personal puede planear Rápidamente estrategias en combate Y a consecuencia de ello Gana un espacio de táctica de combate Esta básicamente Que nos da Un espacio de táctica ¿Vale? Creo que ahora Se me oye bien Voy a aprender esta ¿Vale? Luego tenemos los talentos Estos son los talentos Pelea sucia Que es lo que tenemos Esto básicamente Lo que hace es Estunear al enemigo Ahora bien ¿Vale? Merci Gracias Mario Bajo la cintura Activado Alcance personal Activación 15 Tiempo de recarga 15 segundos Requiere de destreza El pícaro dirige Una patada rápida Y poco deportiva Contra el objetivo En el frío De combate normal Además de imponerle Penalizaciones a defensa Y velocidad de movimiento A menos que el objetivo Pase una prueba De resistencia física Manos hábiles Manos hábiles Esto Todos los pícaros Saben abrir Cerradura Voy a aprender esta ¿Vale? ¿Por qué? Porque me interesa Encontrarme puertas cerradas Que las pueda abrir ¿De acuerdo? Este es nuestro personaje Pero luego tenemos a Soris Que es el que nos acompaña ¿Vale? También hay que hacer lo mismo ¿Vale? Hay que hacer exactamente Lo que pasa que Él no ha subido Pero aquí hay una cosita Si os fijáis Abajo a la derecha Que pone Elegir táctica Con la I ¿Vale? Si le damos a la I Fijaos que podemos Semiconfigurar a personaje Vamos a leer En la pantalla de tácticas Puedes definir Cómo usarán sus actitudes Los seguidores Así como otras muchas acciones Puedes elegir Entre un abanico De comportamientos generales Y papeles preseleccionados Recordad Recordad Que nuestros acompañantes Los que son permanentes Evidentemente Los que son temporales No Podemos Los Podemos no Los tenemos que subir de nivel ¿Vale? Y tenemos que elegir Los talentos Y las habilidades Para ellos No solo de nuestro personaje ¿De acuerdo? Esta es otra cosa Que habrá que ver Si en el nuevo Lo implantan también Habrá que verlo Porque tampoco Lo hemos visto Evidentemente Los comportamientos Controlan el cambio de armas Y los niveles De agresividad generales Las preselecciones Te permiten ver Cómo actuará tu personaje Ante condiciones específicas Las preselecciones Se actualizan Se actualizan Automáticamente Cuando el seguidor Adquiere nuevos espacios De tácticas Y nuevas actitudes ¿Vale? Que puede cambiar A medida que va subiendo De nivel Y tiene nuevas actitudes Básicamente Tenemos el comportamiento Pasivo Agresivo A distancia Precávido Defensivo ¿Vale? Básicamente Precávido y defensivo Va más a curación A distancia En fin No hace falta decir Que los magos Y los arqueros Son los mejores ¿No? Agresivo No lo sé Pero me imagino Irán a saco Pasivo Mejor Prefiero no pensarlo Pero bueno En fin Lo voy a dejar en pasivo Y luego preselecciones Defensor Luchador Arquero Personalizar Lo suyo es que tú pongas Arquero Si tienes un arquero Y aquí pongas a distancia ¿Vale? Sería lo suyo Vaya Que también le puede poner agresivo Y me imagino Que el tío se volverá loco Lanzando Lanzando flechas Detalle del comportamiento Me lo está diciendo Mario Aprieta aquí Agresivo Este miembro del grupo Atacará a los enemigos Que vea El personaje se defenderá Se recibe ataques Cuerpo a cuerpo Y perseguirá A sus enemigos Pero no irá De la zona de efecto De un ataque de área dañino Salvo que se le indique Cuidado eh Si no se aplica Ninguna de sus tácticas Personalizadas El personaje Iniciará una rutina de ataque Cuidado porque esto Te puede traer problemas también Vamos a irnos a pasivo No Vamos a irnos A A precavido Este miembro del grupo No se defenderá Si se ha atacado Cuerpo a cuerpo E intentará huir De los enemigos Si no está en combate Intentará permanecer Cerca del jugador Este miembro del grupo Huirá del lugar Si recae Sobre él Un ataque de área dañino Si no le aplica Ninguna de sus Hostia Un poco gobardín ¿No? Defensivo Se defenderá Si se ataca de cuerpo a cuerpo Pero no perseguirá A los enemigos Vale Bueno En fin Ya lo veis Entonces El pasivo Se defiende No perseguirá Prefiere las armas A distancia Vale Vale Y por defecto Este miembro del grupo No atacará Cuando vea enemigos Salvo que se lo ordena el jugador Vale Mucho cuidado con esto Mucho cuidado Fijaos la primera frase Este miembro del grupo No atacará cuando vea enemigos Esto puede joder una partida Una partida O puede joder un combate Vale Al igual Al igual nos interesa Que se pongan a atacar Al primer enemigo Que veamos Vale Porque al igual No hay que atacarlo Al enemigo Cuidadín con esto Voy a dejar así Y le voy a poner arquero Porque es arquero Luego tenemos Objetivo Condición No Mierda No quería hacer esto Tío No sé qué ha pasado Ahora Hombre Ahora Propio Aliado Enemigo Personaje Estado Vale Esto Si habéis visto El unicorn Overlord Que lo estamos jugando En directo En Youtube Básicamente es lo mismo Es decir Esto es una obligación Es que no sé Si llamarlo así Sí Es una condición Ya lo sé Es una obligación Es decir Aquí es donde Le estamos diciendo Que ataque a un tipo Determinado Vale A un tipo Determinado De enemigo No que ataque Sino que haga Lo que nosotros Le estamos diciendo Según Lo que le estamos Diciendo nosotros Vale Un enemigo Que está hechizado Un enemigo Que está paralizado Un enemigo Que está aturdido Un enemigo Que está durmiendo Un enemigo Que está derribado Inmóvil Ah vale Inmóvil Y paralizado Vale Muy bien Desorientado Ralentizado Apresado Vale O vais haciendo Una idea ¿No? De lo que es Dragonesh Pues Dragonesh Es esto Vale ¿De acuerdo? Yo esto Ahora mismo No me voy a liar Con esto ¿Vale? El vídeo Que estoy haciendo No era para esto Para que os hagáis Una idea De la profundidad Del juego ¿Vale? Bueno ya hemos visto El árbol de habilidades Hemos visto los talentos El inventario De momento No podemos hacer Gran cosa Porque tampoco Hemos recogido Gran cosa Fijaos que no tenemos Muchas cosas Ni cinturón Ni gorro Ni Bueno con él Tenemos Tenemos una pechera Tenemos los zapatos Tenemos los guanteles Venga Para usar actitudes En menos batalla Talento Resalta una actitud Una impresiona Para asignarla Tira y mantén Para asignarla A un sitio diferente Pues aquí Pero que es Lo que tengo que elegir Esta ya la tengo Ya la tengo ¿Vale? Así que nada Ahora mismo no me interesa ¿Vale? Podemos asignar Si apretamos el gatillo derecho ¿Vale? Fijaos ¿Vale? Nos está diciendo Que la asignemos aquí Si queremos asignar Un talento Una habilidad aquí ¿Vale? Mira otra daga La plasma Maza Nada Así contamos un arco Mira Si antes lo digo Venga Vamos a equiparos el arco Y ahora veremos Lo del cambio de armas ¿Vale? Tenemos El arquito aquí Y yo lo quiero equipar Como segunda arma ¿Vale? Porque Nosotros llevamos dagas ¿Vale? Nosotros tenemos dagas aquí Y Imagínate ahora Que aparece un enemigo Ahí en la puerta Y yo estoy aquí Y voy con dagas Porque le digo Yo Yo quiero Espérate A ver si me acuerdo Quiero atacar Con el arco Ah no me acuerdo Era aquí O era aquí Aquí ¿Vale? Hacemos así No sé si hay un botón Directo para cambiar Es posible Entonces atacaríamos Con el arco ¿Vale? Espérate Espérate Que me estoy liando Aquí ¿Vale? Es posible Mira De hecho lo puedo asignar Ahora que lo estoy viendo Claro Le puedo decir Que lo pongo aquí ¿Vale? ¿Hola? Asignar Ahí está ¿Veis? Con el gatillo derecho ¿Vale? Y le doy a la B Fijaos Cambio de arma ¿Vale? Ah pero solo me lo dejo hacer una vez ¿En serio? No me jodas ¿Vale? Ahora apunten acceso rápido El cambio de armas Es el comportamiento de la IA Sí Para que vayan a los suyos Sí, sí, sí Sí pero ahora Me ha desaparecido ¿Por qué? Vale Bueno Vamos a dejarnos el arco Venga Frita Hay crafteo Evidentemente ¿Cómo no? Mira que tenemos un enemigo Vale Vamos a atacar ¿Qué ocurre? Que no tengo habilidades de arco ¿Vale? Pues le vamos a dar la lave Mira ahora Me la cambio Ahora sí Vamos a utilizar pelea sucia Que es la X Y lo aturdimos Vale Ahora sí Me la ha puesto detrás No sé por qué Un poco raro esto Estas son las cosas Evidentemente Que menos recuerdo El acceso de los controles Y tal Esto Madre mía No me acuerdo de muchas cosas De esto menos todavía Vale Sigamos También podemos hacer Una cosa Con los invisibles Entonces También podemos decirle Que se quede aquí ¿Vale? Para que os hagáis una idea De las posibilidades Claro que no nos ha visto ¿Vale? Ahora hacemos un waka waka Si quieres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tío? No Pues no me acuerdo Tampoco de esto Mira Casco Guantela de cuero Esto igual Sí me lo puedo equipar ¿Eh? Arco corto Ballesta Espadón Maza Ley Venga Ponte Esto Esto Listo Y Cambia estéticamente Como tiene que ser Gente Pues hay juegos Que salen ahora En 2023 De 2024 Y no cambian estéticamente Para que veáis Lo gandules que son ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¿Qué hago así? Oye Ahí Ah, vale, vale, vale Hijo de puta Sí, 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 ya lo sé Sí, sí, ya lo sé Sí, de esto sí me acuerdo Cuando combates con el roguea Gana la espalda Y además Sí, es lo que quería hacer antes Pero cuando estoy invisible No sé por qué No puedo atacar Dime dónde sean los demás Rendiros ahora y viviréis Mira, le voy a decir esto Rendiros ahora y viviréis No sé para atribaer No sé para atribaer vale, me he curado a la mierda, hijo de puta que ganas le tenía al cabrón este manito envía al otro cuando tanquee, vete a la espalda y dale ha muerto para salvarme buscamos vamos, busquemos a la otra y sacamos taquineta anillo de boda joder una curación piedra de escarcha eh, creo que me han dado un cinto ataque más cuatro para mí oye, el anillo de boda vale, pero no no veo que me den nada me lo voy a poner por si acaso vale, cambiar de personaje gente lb y rb vale, ha pasado a controlar un nuevo miembro del grupo presiona lb y rb para cambiar de miembro del grupo el que controla, presiona los dos botones para seleccionar al grupo entero pues seleccionamos a la vez vamos los dos juntos vale, pero controlo a este que quiero controlarme a mí pues hago así que quiero que venga conmigo no, pues hacemos así que quiero ir solo así ahora se debería quedar, vaya ahí ¿eh? ¿hola? se debería quedar vale vale, no sé me está troleando un poco el juego creo, ¿eh? para vender todo lo que no te bufe sí vale venga me imagino que es porque está haciendo el prólogo y tiene que venir conmigo sí o sí este es un arquero bueno, un ballestero mejor dicho venga cataplasma se escucha un perro no sé si lo escucháis porque como he bajado bastante el sonido para que se me oiga pero se está escuchando un perro de fondo vale ahí lo tenemos le está dando con la espalda lo cual me viene bien ahí está lo voy a hacer rápido tenemos que luchar más que los malos ¿eh? me voy a dejar en esto no les dé la ventaja ¡eh! esto no es demasiado ¿cómo que con LT le digo guarda posición? con LT ¿estás seguro? ¿cómo es esto? ah, aquí ¿no? ah, es esto sí manteniendo la posición te creo que está manteniendo la posición no te seguirás ni se acercarán a los amigos cambia de nuevo a moverse en libertad para que vuelvas a seguirte amigo vale, a ver pues ahora no me sigue ¿no? no vale aquí vale vale, a ver perrera yo creo que es este el perro creo lo vamos a reclutar bueno no sé si son estos de aquí lo puedo dar en serio ah, que ha entrado vale vale al perro es durillo ¿eh? cuando te alejes mucho si te seguirás vale dale, dale, dale es duro es duro que lo parió vale bueno pues este seguro que no lo vamos a reclutar y este de a poco vente, vente, vente le hago un poco de daño me voy a salir y que salga porque macho ala mira, comido a papearlos llegamos voy a decir que hay peña ¿no? lo que no entiendo es por qué cuando voy en sigilo no puedo atacar bueno listo puede ser un delirio venga el lirio si no me equivoco es el maná si no me equivoco se ha piñado de las profundidades esta vez sale en la inquisición vale dale El sigilo solo es para explorar y tirar con el arco Vale, con el arco harás más daño Ah, sí Pero no tengo ninguna habilidad con el arco A ver Hostia, sí, tío Que es verdad, sí Acabo más daño Sí, sí Oye, ha subido de nivel él, ¿no? ¿O yo? No, él, creo, ¿no? No, yo seguro que no Bonificación por conjunto completo, tío Hostia puta O el de The Witcher No, él no ha subido No, no, pensaba que sí Puede hacerse rápido para el arco No sé, lo tengo puesto Lo tengo puesto en la B Pero lo que no sé es por qué Se me quita luego No entiendo Hostia, ojo Este es duro, ¿eh? Vamos, tenemos otro arquero It is begun Now we do battle Aprieta RT para acabarlo en la segunda armadura Pero es que se me quita Mira ¿Vale? Asignar ¿Vale? Le doy a la I ¿Vale? Para asignarlo El... Espérate Me he equivocado ¿Vale? Le doy a la B Vale, muy bien Ahora lo tengo aquí Aquí Claro, es que aquí debería asignar La curación Evidentemente Sí, por ejemplo Puedo poner las potis ¿Por qué no? ¿Vale? Así sería lo suyo, ¿no? Y aquí cambiar de arma Pero es que Si cambio de arma Me desaparece Y no sé por qué Aquí no creo que pueda abrir No Ah, espérate, espérate, espérate Mierda, tío A ver, vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Ahí, hombre Ahora No No, ¿qué? Antes me has desaparecido Y no sé por qué Algo... Algo hago mal Mario Ah, Melendi ¿Estás aquí? Sí Vale, entonces ahora El ataco A ver Con el arco Sí Con el arco Sí Cambia y luego Vuelve a cambiar Ahora lo haré El ruido Cuando se cae, tío Parece que cae un dinosaurio Vale, le doy a la B, ¿vale? Para cambiar Coño, ahora no Ahora todos los huevos Antes, ¿por qué me has desaparecido, tío? Vale, ya está Mejor Espérate, espérate, espérate Vamos aquí Abierto La hemos abierto Porque soy pícaro, ¿eh, gente? ¿Por qué hay este? Estaba invisible Este tío El cofre este que tengo delante Tiene muy buena pinta ¿Eh? Bien Claro, Soris, tío Soris está chunguísimo Piedra de vida A ver Equipo de curación menor Collar familiar De anillo de oro Vale Soris Está chunguí, ¿eh? Ay, como lo curo yo a este tío Oye, esto No, claro Tengo que aprender No Asignar más información Seleccionar Imposible Imposible No, tío A ver Pues Pues curándome Ah, que no puedo Ah, ¿se ha curado? ¿En serio? ¿Se ha curado solo? Ah, se curan solos Ah, vale Mira que bien No, no puedo No puedo Eh Se necesita una llave No puedo, ¿eh? Hola ¿Qué haces, eh? No te escondas Cataplasma Cataplasma Estos son curaciones, ¿eh, gente? Este no sé El bálsamo Hola ¿Qué hace aquí, señora? Eh, ¿quién es? Ah, no Venga Vámonos Se supone Que hay que Que cota la llave Para la puerta esa Pero Igual no es ahora, ¿eh? Eh Trampaca Me la he comido, ¿eh? Sí Y el Zoris este Seguramente también Claro Ah, pues no Me la he comido yo ¡Hostia! Hostia Hostia Que la ha tumbado, nene ¡Enfíjate! Es tocho, ¿eh? El guardaespaldas Vámonos Enfíjate Nada, nada, nada Una Que ya viene Hostia Que se la ha cargado Se la ha cargado, ¿eh? Eh, sí Espérate, espérate Vamos a cambiar Señora, ayúdeme ¿A este ¿A este lo tuneo también? Sí Dale, dale, dale Dale que nos hace un hijo, ¿eh? Dale, que nos va a hacer un hijo Hostia 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 Ay, ay Grito de guerra Quita, quita, loca Venita Estoy muy rápidamente Es sal ran fang순 Pues Másarlos Los Digo ¡Farril stakeholder! Señora, señora Láncele el plato, una taza, la alfombra o algo Señora ¿Esto que me ha revientado? Hostia puta El otro se ha levantado A ver Gracias, eh, por la ayuda Eh, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? A ver, explícamelo Explícaselo a Tito Blute Angel ¿Eh? ¿Qué es, Oris? ¿Qué has hecho? Cúrate Finish Y está limpiando, anda aquí A ver Libro No, se pone más de los libros ya Apaga y vámonos Bueno, esto me lo he comido Me lo he comido yo, eh El chucho no está aquí para hacer bonito El chucho está, que si pisas esto de aquí Que lo que he hecho yo, ñaca, ñaca, ¿vale? Te comes la bola Aquí hay más cosas ¿Quién hay aquí? A ver Vamos a cambiar Jalón Cristal de fuego ¡Hombre! A ti te quería ver Significa que tu cuerpo está muerto ¿Qué te parece? Sí, te voy a reventar ¡Horros malos más! ¡Hombre! No quiero tocarlo ¡Hombre! ¡Hombre! Ha! Siempre me recuerdo Había estar con los Night Firs Ahora voy a Voy a Voy a ¿Es V Evans Oh. ¡Hora! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Cosa de puta. Ha tu puta casa cabron. Cosa de puta. Que sea, que sea, que sea que está equivocado, jarro. ¿Qué dice este tío? Dime que hemos hecho lo que debíamos, prima Vete, te acuestas, por claro Espera, y no me dejes solo, hijo de puta Venga Panoplia Mira, casco, guanteles ¿Estáis yo? ¿Me alendí? Framento de metal Y esto ¿Puedes andar? ¿Puedes andar? Los han matado, ¿verdad? Los han matado a todos He hecho lo que había que hacer Se acabo de aquí Una duchita, ¿eh? Una duchita, no vendría bien Que digo yo, que no podían haber ayudado Digo yo, ¿eh? Vámonos han ha muerto La familia de Alan acaba de subir una pequeña pérdida Una batalla, una batalla gloriosa Pero sí, vámonos No sé qué debemos hacer Bueno No se panique Vamos a ver lo que viene Bátalos Ah, da su pasado Fui yo Fui yo Espera, vamos de héroe Vamos a ser héroe ¿Me esperas de creer que una mujer ha hecho todo eso? No todos somos tan novedores Capitán Salvas a muchos por venir adelante No envío tu destino Pero aplaudo tu corredor Este héroe Espera en los dungeons Hasta que todo se vuelva ¿Los restos de ustedes? Volvamos a sus casas Capitán Una palabra, si lo puse ¿Qué es eso, Grey Warden? La situación está bien en control, como puedes ver Sea lo que sea Yo aquí invito a la right de conscripción Aquí invito a la right de Grey Warden Yo retiré a esta mujer a mi cústida Ustedes conmigo ahora El audio va bien Vale, gracias Mario Entiendo Ahora sí, nuevo nivel Hostia, la puerta Venga, Duncan Vale, se viene con nosotros Entonces el otro No, estamos solos ahora ¿Estás listo para ir? Sí, sí Espérate Ah, vale, que le puedo dar directamente a la cruceta ¿En serio? Nah Ahora ya no Vale, a ver Comparar, tío Es mejor este Sí Es mejor este Y los guanteles seguramente también O no Es igual Es igual, sí Sí, sería importante Sería importante Si fuera el kit completo Y esto Resistencia espiritual Más 10% Joder Para mí Mira la chatarra, tío Acabas de mover objetos A la categoría chatarra En esta categoría Puedes usar ahí Para destruirlo O para devolverlo a su sitio En las tiendas Puedes presionar ahí Para vender todos los objetos A la categoría chatarra A ver Sí De momento Así Vale Esto de momento Nada No Mierda Nuevo nivel Tres puntos Vamos a ponernos Astucia Destreza Me voy a poner un poco más de voluntad Tenemos Un punto de talento Vale, aquí estaría bien Intentar buscar algo para el arco Por ejemplo Esta no me gusta Quiero cuerpo No Cuerpo a cuerpo Me cambio de armas Y a tomar por culo Mira fatiga también Mejor tachonado Pilla tarquería Sí, sí, sí Sí Tiro rápido Vale Y este Tiro de anclaje Un disparo en las piernas Del objetivo Intenta capacitar al enemigo Y movilizarlo Donde esté a menos Que pase una prueba De resistencia física En cuyo caso Solo dará Su velocidad de movimiento Estás interesante La velocidad Se impone en la potencia Cuando este modo está activo El arqueo dispara Más rápidamente Pero sin posibilidad No, que dices loco Me quita el crítico Venga, hombre Pero que fumáis aquí Ya está Vale, pero Espérate, espérate Me he equivocado A ver A ver Me estoy liando Pero No, es una pasiva Eso, ¿no? Sí Una pasiva A ver Un momento Tapa de grasa Hostia La podríamos asignar Aquí Para probarla Coño Si me la he asignado A la X Tío El solito Ahí está Vale Perfecto Eh, nos vamos Bueno, perdón, más tiempo Repara Logro Estoy mandado Otro logro Otro logro Hostia Hostia De esto Si me acuerdo Dentro de los guardenos Dentro de los guardenos Dentro de los guardenos Pero todos nosotros Estamos aquí Esta desgracia Debe ser Hable Aquí y ahora Si se muestra al norte Ferelden Se caerá Oh, ahí Duncan King Caelan I didn't expect A A Paz De patas, ¿eh? Qué juegazo Si, si Podemos saltarnos las presentaciones Ha sido un viaje muy largo Esto sí lo vi Esto sí me acuerdo Ah, venga ¿Le digo esto? Bueno, no voy a decir eso Casi le dan infarto a Melendi Sí, es que Le hemos hablado en privado tú y yo Es que, claro, es que estos juegos En fin, están hechos con mimo Con cariño En fin, no, no No lo hacen por, esto lo he explicado también Al principio del vídeo, no lo hacen por amor a los videojuegos Simplemente, lo hacen para ganar dinero también Pero No había el descaro que hay ahora O sea, es que era diferente O sea, se aseguraban de que el juego saliera bien Que podía tener algún fallo Pues claro Si es que las máquinas pueden tener fallos ¿Qué máquina no tiene fallos? Puede fallar cualquier cosa Pero es que se le daba un mimo que no Que no Nos podemos ir al Mass Effect 1 también Mass Effect 1 Comparamos el 1 con el último En fin Es que son la noche y el día Es que no tienen nada que ver Y como eso, pues muchos juegos Muchos juegos En fin Todo va avanzando Evidentemente Pues todo se va actualizando Las consolas ahora es Muy pensadas para todo online Que si Juegos en la nube y tal Todo esto antes no existía Si, carisma, profundidad, todo Todo, todo No tenía nada que ver Nada, nada Tiene nada que ver También era un tipo de juego Que era para quien le gustara Ya está O te gustaba O la amabas o lo odiabas Ahora intentan hacer juegos Para todo el mundo Y eso es muy difícil Es muy difícil Porque Claro, el que estaba acostumbrado A este tipo de juegos Verá ahora Demasiado sencillo Un Assassin's Creed Por ejemplo Y en cambio Otro tipo de jugador Pues me gustará Como es Otros buscan más dificultad Otros, bueno, en fin No sé También se estaba usando mucho Ahora de los Roguelikes Los Souls Ahora todo tiene que ser Roguelike Y Souls Todo tiene que ser Souls Bueno, pues una moda Luego nadie se acordará De los Souls Y será, yo que sé Pues otra cosa Desde luego para mí Personalmente es una mala noticia Que ahora Prácticamente No diré la mayoría Ni la mitad Pero muchos juegos Tienen que ser Souls Es una muy mala noticia Porque a mí no me gustan No es que no me gusten Miento Sino que No se me dan bien Entonces huyo de ellos Huyo de ellos Podría haberme comprado El Ice of P Podría haberme comprado El Sekiro Podría haber comprado Muchos juegos Pero ¿Para qué? ¿Para jugar los 10 minutos? No No lo compro Ya está Una pena No estoy en contra Pero Si estoy a favor De que hubieran puesto Un modo para mancos Y hay gente que está en contra Bueno Pues muy bien Pues ya está Si vones un modo fácil Pues lo jugará más gente ¿Que no? Bueno Pues que lo jueguen Los que se les da bien Vosotros sabréis Vosotros sabréis Si queréis ganar o perder dinero ¿No? Yo lo tengo clarísimo No me lo compro Ya está Me imagino que habrá Mucha más gente como yo Bueno Creo que lo voy a dejar aquí Porque voy a tener que juntar Los dos vídeos además He tenido problemas de audio Como no Algo tenía que pasar Evidentemente Cuando me voy a currar O me voy a currar un vídeo En el que hablo mucho Tengo problemas De algún tipo No falla Eso es matemática pura Cada vez que enciendo la kickbox Cuando enciendo la kickbox Es para echarse a temblar Es así de triste Pero es así Quería enseñaros el juego Creo que la explicación Del principio del directo Me ha quedado bien Porque he expresado realmente Lo que quería expresar Sin intentar dar lecciones a nadie Porque hay muchas cosas Que no me acuerdo Imagínate Empiezo a recordar cosas ahora Ahora empiezo a recordar cosas Por ejemplo De esta secuencia me acuerdo Y lo voy Me van viniendo flashes Pero es que No solo me curro con este Si ahora pusiera el Inquisition Que hace Ya os digo Que hace cuatro días Que lo estaba jugando Me ocurriría igual Ya os digo Yo recuerdo haber matado A todos los Además lo sé Los maté todos Los dragones Todos los dragones Que están en el Inquisition Los maté Pero ahora mismo No sabría identificar El lugar Pero ni uno Pero ni uno O sea No sé dónde encontrarlos O sea que Empezarlo No sería empezar de cero Porque también Hay muchas cosas que recuerdo Pero básicamente Hay muchas cosas que Pues que no No las recuerdo Las recuerdo A medida que voy jugando Y nada La esencia del vídeo Era esa ¿No? ¿Qué es lo que se está quejando A la gente? ¿Qué es la crítica Que se está teniendo? ¿Qué es? Creo Insisto Creo que ha quedado Bastante claro Aquí hay un único Responsable Y no se puede responsabilizar A la gente Que ha visto el vídeo Hay que responsabilizar Al iluminado Que enseñó Lo que enseñó Ni más ni menos Es decir No me enseñes Un vídeo de nivel 1 Con una habilidad Enseñame O si quieres enseñármelo Enseñame Haz un corte Y enséñame El juego más avanzado Que tampoco se trata De enseñar El final del juego Pero enseña Pues el árbol de habilidades Enseña Podemos cambiar de compañero Los podemos equipar Le podemos dar órdenes Podemos activar Un modo táctico Como la Inquisition Bueno No sé Y alguno pensará Bueno ya no lo enseñarán Eso también lo digo Vamos a esperar A ver qué es lo que nos enseñan En el siguiente vídeo Lo lógico Es que nos enseñarán Gameplay No tanto de los gráficos bonitos Que eso ya lo hemos visto Ya ha quedado claro Ya sabemos que Entra por la vista Lo primero que vende Es que tiene graficazos Vale ya está Ya nos han convencido En ese sentido Ahora necesitamos saber Qué tal el juego Porque esto también Lo he dejado muy claro A mí A mí A mí no me van a vender El juego Ni porque vaya a 8K O a 16K O a 240 FPS Ni porque Las arrugas De no sé quién Se vean A mí no me lo van a vender Así ¿Vale? Porque yo juegos bonitos He visto mucho Pero luego me he puesto a jugar Y he dicho Esto es una mierda ¿Vale? Y no voy a decir nombres Para no ofender a nadie Pero me he encontrado Entonces No No me lo vas a vender Que prefiero Que tenga gráficos Y que vaya A 60 FPS O que tenga Un Un Frame rate estable Por supuesto Y quién no Para algo me he comprado Un monitor 4K Para verlo mejor ¿No? Sería un fantasma Si ahora dijera No, no Prefiero verlo a 1080p No, no prefiero verlo a 80p Prefiero verlo a 4K Pero Lo que Lo principal Lo que quiero Es que El juego me divierta Que no la vayáis convertido En un hack and slash Porque entonces No me lo voy a comprar Y que vaya bien De rendimiento Porque esa es otra Esa es otra Es que no Van a ser el primer Ni el segundo juego Que no estoy diciendo Que me voy a ocurrir Que me compro un juego Con toda la ilusión del mundo Y ahora Que comprarse un juego De salida Es un riesgo Que flipas Y que el juego Luego vaya a cabo El puto culo Pero ¿Cuántos juegos Llevamos esperando Un montón de años Han salido Y nos hemos tenido Que esperar A que saquen un parche Para que funcione bien? Pues la mayoría La mayoría ¿No? Y dice Joder Tantos años esperando Para esto Y luego está el tema Del Don't Great No lo descartéis ¿Vale? Porque ya pasó con Ansem Así que no lo descartéis Pero bueno Es un problema menor Es un problema menor Así que Sí Lo voy a dejar aquí Perdón En plena conversación Porque veo que Eso me está haciendo Tarde además Y como veis Además Me han traído un ataque De tos Así que gente Espero que os haya gustado Espero que si nunca Habíais visto este juego Pues ya habéis visto El funcionamiento y tal Y Nos vemos en los siguientes Vídeos gente Sigo con mi tos Cuidaros mucho Pero sobre todo Seguen buenos Chao chao